El Conservatorio Profesional de Música Ángel García Ruiz... ...celebraba ayer su tradicional concierto navideño... ...a cargo de los alumnos y profesores... ...con el respaldo de la Consejería de Educación, Cultura y Mujer... ...el mismo se desarrolló en el Auditorio del Rebellín... ...siendo los maestros de ceremonia... ...dos de los alumnos del citado centro. Esta tarde disfrutarán las interpretaciones navideñas... ...de los alumnos del Conservatorio de Música Ángel García Ruiz... ...escucharemos a alumnos de los villancicos más populares. Pero también descubriremos nuevas melodías navideñas... ...no tan conocidas. Piezas clásicas y populares sonaron igualmente... ...en el recinto del Auditorio... ...donde el alumnado del Conservatorio... ...sometió a la consideración del público asistente... ...sus progresos musicales a lo largo del curso. El concierto, según los responsables del Conservatorio... ...ha servido también para desear unas felices fiestas... ...y a todos los ceutíes, de manera especial... ...aquellos que cursan sus estudios de música... ...en el Conservatorio, así como a sus familiares. ...en el Conservatorio de Música Ángel García Ruiz... ...ser elegir el diseñador es una feliz fiesta. ¡Hasta la mañana que viene!